Welcome to my world Ojo, bueno, hola gente, hoy les traemos La Venganza de los Nerds Una película de 1984, dirigida por Jeff Keanu Una recomendación de Malacca, obviamente Bueno, la película empieza así, ¿no? The Century Fox Y las letras en grande, La Venganza de los Nerds Para que nos demos cuenta de qué se trata todo esto Bueno, y empieza en una casa típica de los 80 Donde vemos que una camioneta se acerca a la casilia Y es el padre de uno de los muchachos que viene a buscar al otro Para ir a la universidad Y aquí está Gilbert, que es el nuevo protagonista Se está tapado hasta la cabeza, la madre dice Levántate Gilbert, que tenés que ir a la universidad Y él no quiere Hasta que viene a buscar al amigo La madre lo destapa y ya está pronto y vestidito Y todos se ríen Se ríe el Luis, que es el otro muchacho El amigo del delente Bueno, el padre de Luis lo lleva a la universidad Y van sacando cuentas, ¿no? Cuántas estudiantes hay Cuántas mujeres también hay Un 58% de mujeres Muy contentos ellos Y llegan a Adán Coles, hogar de los Atom Bueno, aquí vemos Llegan al colegio Ahí está, muy lindo Ahí están todos caminando Y vemos pasar La camioneta llegando Y ahí el padre los deja Y le dicen Cuídense, no las cargadas Y confío en ustedes Me siento muy orgulloso Van a ser unos héroes Y ahí se abrazan los amigos Miren qué contentos que están los chicos Dicen Acá les vamos a pasar Bueno, bajan el equipaje Para instalarse en la habitación Miren Se llevan todo Llevan a la casa Se van de mudanza Y ahí hacen relajos Se chocan la bicicleta Un auto también se choca Cada chiquito Esos de colegio Y aparece este sujeto Que le grita ¡Nurse! 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 Ellos se paran Y ellos están Este La casa alfabeta Está de joda Ahí en la casa Y hay un loco Que prende fuego Toma un alcohol Y lo ven Todos los muchachos asombrados Pero los boludos Estos que hacen Queman la casa, señores Ahí la vemos Queman la casa Y de ahí que viene Este ¿Cómo es? El tipo El director Y ve la casa Y dice ¿Dónde lo instalaremos? Y este es John Gottman De puberto Con suelo acá Y bueno Los corren A los nerds De sus habitaciones Para que los alfabetas Y ahí se Mufan de ellos Se queden en sus cuartos Bueno Acá está el director Que dice Bueno Este es el lugar Donde los Reubicaremos Y resulta que Es el gimnasio De la universidad Los ponen A todos los nerds Ahí Ellos no están Muy contentos Pero bueno Después llega Este chiquitín Que es un erudito Es un telingentón Pero es demasiado chico Bueno Y se queda con ellos Acá ellos van a preguntarle Que quieren ingresar A la alfabeta Y ya les recomiendan Bueno Vayan de tarde Luis Le tira a los galgos Pero no le da bola Y ellos van a alfabetas Que quieren ser Miembros Y Le hacen de todo Lo dejan así Le tiran de todo Y bueno Están todos preocupados Que no pueden entrar A ninguna fraternidad Acá están reunidos Este Takashi En japonés Y Bojer Es el otro Un desprolijo Bueno Acá encuentra Este Gilbert Encuentra Una noviecita Ahí le hace la gamba Acá tenemos El robot De Luis Y acá todos Están buscando Una casa Porque quieren Tener una fraternidad Y ahí este Moreno El Amber Se llama Va a buscar Pero Y al final Encuentra Esta casita Dice Tenemos nuestra casita Y ahí La ven Dice Uy Cómo vamos a arreglar Esto señor Está todo hecho a pedazos Pero bueno Quieren formar Su propia fraternidad Y hacen el esfuerzo Y acá está el robot Limpiando Jodiendo con este Y acá viene este El rubio El Peloteñido De col Y los mira Y dice Uff Esto Esto no va a quedar así Miren Y la chica Dice Ay que bien La quedó la casa Acá vemos Al Amber Ahí haciendo gimnasia Con el chiquito Están haciendo gimnasia Y acá Gilbert Dice Porque le tiraron Una piedra Nurse Y fueron Y fueron a hacer La denuncia Resulta que Para la denuncia La comisaría Les dice No Tienen que ir A la convención griega Y la convención griega Están todos estos Es los mismos Y dicen Su denuncia Está desestimada Señores Bueno Acá están buscando Que tienen que tener Un patrocinio Para la Y bueno Encuentran a Lamba 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 Van a reunirse Con el Con el director Y acá los Les dice Que puede ser Tienen prueba Tienen 60 días de prueba Para Que estén Protegidos Por su fraternidad Por Lamba Lamba Y bueno Acá Estas Van a hacer una fiesta Y van a invitar Al director Y estas chicas Parecen La vigentita Cantando villancico De navidad Dicen que van a venir A su fiesta Pero los dejan clavados Acá llega Un Responsable De patrocinio Lamba 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 Acá invitan A una chica De otra fraternidad Que es amiga De la novencita De Gilbert Pero no bailan Están todos ahí Tiesos Empiezan a hacer Unos espectáculos Individuales Que no le hacen Se aburren más Y entonces Agarran Empieza a pasar La chica También tocando Pero nadie baila Están todos Al pedo ahí Hasta que Goldberg Saca unos puchitos Le da todo fumar Y se ponen alegres Acá el chico Miren Está de fiesta Entre medio De dos chicas Luis pierde La virginidad Acá Con una de las chicas Pero resulta Que los alfabetas Le ponen cerdos Le entran cerdos A la casa Hacen un descontrol Quedan todos afligidos Y dicen ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no tienen Tanto odio esta gente? Y bueno Acá se paran Y dicen Nurse 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 Y muestran Su cara Aquí están Mostrando su caripela Y dicen Esto no puede quedar así Y se van a vengar Primero se vengan De las chicas Que le hicieron La mala jugada De la iniciación Y bueno Van a robarle las bragas Pero es una distracción Porque ellos Mientras roban las bragas Le ponen cámaras Le ponen cámaras Y después se ponen a ver Las chicas Cómo están Miren Y las ven todas Y bueno Pasan toda la noche Mirando a las chicas De todas las habitaciones De la fraternidad Y ahí pasan de bomba Pero resulta Que todavía falta Vengarse De la alfabeta ¿No? De la fraternidad Y entonces le ponen Un líquido Eso que les pica Las que te dije Se los ponen Los protectores ¿No? De las bolainas Y los chicos Viste Le ponen el líquido Y bueno Los chicos Van a practicar ¿No? Y entonces Empiezan a rascarse Pican todo Y dicen Ay, ay, ay Cómo me pica Salen todos Corriendo a las duchas Ni siquiera practicaron Señor Bueno Acá Ellos le cuentan Su hazaña A Lamba 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 Y acá los aceptan Y todavía Todavía no está La cosa Liquidada Que los alfabetas Son rencorosos Y acá está El evento Que es Este El festival De regreso a casa Que hacen Y acá es la única manera Que tienen Para destronarlos A La casa griega Ahí está La convención griega Para destronar Los alfabetas Y poder ser ellos Los nuevos Dominantes ¿No? De todo el colegio Y empiezan a hacer juegos Estos son los primeros juegos Con un triciclo chiquitito Van corriendo carrera Y ganan Los nerds ganan Y acá está resignado Porque los nerds Están ganando eventos Acá el caballo de Troya Le dicen También a este juego Después tienen Y ahí va la puntuación Están pisando los talones A la alfabetas Acá el juego de punciadas También Después tienen También La cuerda Que gana los nerds También Después Con competencia de eruptos Acá está uno De la alfabetas Con el Cover Este Que es un chancho Un chanchole Y después está El otro Que es Lanzamiento de jabalina Y acá viene Una escena icónica Donde Lambert Tiene una jabalina Que va a tirar Él corriendo Con su prestancia ¿No? Y su delicadeza Ahí lo vemos Aplotándose Y Este Corre De esta manera Ancestral Y tira la jabalina Y gala en el evento Bueno La cuestión Que después Hay en una fiesta También Tienen que hacer Recaudar dinero Y este Se disfraza Quiere darle un beso A la novia de este Porque le gusta Y este dice No Cambiamos Tenés que dar beso A esta Y él Se pone Triste Pero la novia Se va Quiere apretar Con el novio Pero el novio La escupe Entonces Él se disfraza Del novio Y ella Entra ¿No? Como un caballo ¿A qué te vas a acordar Esto Eva? Bueno Acá vemos Como el Luis La chuponea mucho A la chica Y ella queda Enamorada de él Bueno Acá vemos El evento final Que es un espectáculo Acá vemos Unos botecitos Después vemos A otros chicos De otra fraternidad Haciendo stand up Haciéndoselo gracioso Y después Alfabetas Haciendo una parábola De ellos mismos Vestidos de mujer Y ellas vestidas De hombre Hasta que Todo el público Que está viendo Empieza a sentir ruidos Y unos fuegos artificiales Y quedan estupefactos Y van raudamente A ver ¿Qué es eso? Señores Acá está todo el público Corriendo Y es el espectáculo De los nerds Miren Con luces de neón Miren qué bonito Ese evento musical Acá está Luis y Virgil El Gilbert Miren Vestidos como Robocop Acá aparece El típico Violinista Violinista nerd Que lo vemos Y lo realumbran Así está tocando También aparece El desprolijo ¿No? Tocando la guitarra Acá lo vemos El chancho El chanchín Y bueno Después de esto Aparece Takashi Tocando un bombo También ahí Y empieza el espectáculo Y todos bailan Y hacen Aparece Lamar También ahí Bailando Flashdane Aparece el chiquituelo También al lado de él Acá están los coros ¿No? Bueno Es un espectáculo Que quedan todos Subefatos bailando Hasta que viene el director Y los corona Como los ganadores Y tienen paso A pertenecer Al consejo griego Acá La loca Rompe con el novio Porque Está ¿Cómo es? Enamorada del Nerf Bueno Ya esta comedia icónica Le pongo Cuatro chorritos y medio Sobre seis Bueno Despedite Eva Bye Nos vemos en la próxima Chau